El Ministerio de Salud y Protección Social celebra la Semana de Hábitos de Vida Saludable, con el objetivo de alcanzar la reducción de la mortalidad asociada a enfermedades crónicas no transmisibles, mediante la adopción de hábitos después del periodo de aislamiento preventivo obligatorio, con énfasis en la actividad física. Urrao vivió esta celebración. Es muy importante la participación de toda la comunidad urraeña, tanto en la parte rural como urbana, con todas las actividades para crear conciencia y hábitos de estilos de vida saludable mediante la práctica de la actividad física. Rumba aeróbica, encuentros deportivos rurales y urbanos, actividad física con niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, trabajo de musculación y circuitos funcionales, fueron las actividades que se desarrollaron del 19 al 26. de septiembre. La programación fue muy amplia, se atendieron todos los CDIs del municipio, desde los tres años, se atendió la básica primaria con algunas actividades ludicorrecreativas, estuvimos con el grupo de madres gestantes en la S-Hospital, ahora con el tema en la cárcel, con el tema también de actividad física, trabajos de musculación en la casa del deporte, en el gimnasio, ahora estamos acá con el tema de generando conciencia en nuestros adultos mayores, en el centro vida, y están haciendo un tema de rumba aeróbica, y bueno, muchas actividades de estimulación psicomotriz, de actividad física, para generar conciencia en nuestra población. Hacer actividades físicas de suma importancia para cualquier tipo de población, ya que el sedentarismo sigue siendo uno de los principales factores de riesgo a nivel mundial, siendo responsable del 9% de la mortalidad prematura, aproximadamente 5.3 millones de muertes directamente atribuibles, y su asociación con la carga económica. La invitación es que todo el mundo haga deporte, yo he hecho deporte toda la vida, me ha gustado el deporte y la música, toda la vida. Por supuesto debemos de hacer ejercicio, tomar mucha agua, alimentarnos bien, con mente, cuerpo, y todo activo, y espíritu.